Felicitar a toda la comunidad educativa por el evento que ha organizado. Felicitarlos porque es un trabajo que realmente se ha desarrollado en alrededor de dos meses y en el que han participado todos los sectores de la escuela. Acompañar el proceso, este proceso educativo que también forma parte del proceso cotidiano que se desarrolla dentro del aula y también es una línea de acción de esta escuela de abrirse a la comunidad para incrementar su matrícula. Entonces, acompañando los procesos, felicitando, habilitando los espacios para que puedan desarrollarlo desde todo lo que pueda hacerse desde la supervisión. Entonces, bueno, mi presencia esta mañana es también para acompañarlos, para convocar también a los padres de las escuelas que han asistido que van a hacer la elección en la oferta educativa para ver en qué escuela secundaria va a transitar su hijo los próximos cinco años y de que compartan con su hijo la experiencia de hoy, que se acerquen a la escuela, que vean cómo se trabaja, que se trabaja muy bien, muy tranquilo al interior de la institución y que valoren todas las actividades que se hacen acá desde la Escuela Garbín.